¿Cuánto tiempo hay que esperar? Suele ser sobre esta hora. ¿Sobre esta hora? Sí, sí, en el recreo. A veces es al momento, otras veces tarda más. Venga, Borja, déjalo, anda, déjalo. ¿Borja? ¿Borja? Ya está bien, ya está bien. En el baño del colegio, si te lo he dicho, venga, venga, voy para allí. Un bus, un tren y 40 minutos andando desde el puto colegio, que encima está en Quinta la Polla. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, ¿tú sabes eso que si repites tres veces Verónica delante del espejo, sale ahí, pasa algo, la invocas? Sí. ¿Te está pasando a ti eso delante del espejo? No. Eso me están haciendo a mí. ¿Haciendo? Sí, 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 los niños, que repetirán mi nombre tres veces y no sé cómo coño que me invocan. ¿Coño? Sí, sí, los putos críos, debe ser un juego de colegio, no lo sé, se ponen delante del espejo del baño y ya leen. ¿Y desde cuándo? Pues mira, principalmente antes sean los martes y los jueves, no me digas por qué, en la hora del recreo. Pero ahora lo han debido de hablar entre ellos y lo mismo me pillan, lavándome los dientes, afeitándome o saliendo de la ducha. ¿Cambia el espejo? Que no, joder, que no cambio nada, a ver si por unos críos voy a andar yo cambiando el espejo, que no cambio, que no. Pues chico, tú sabrás. Sí, pues yo sabré, yo sabré, a ver si voy a joder yo la estética del baño por unos putos críos. ¿Porja? Toda la familia hay comiendo paella, ahora explícales tú que el tío que sale del baño ha sido invocado, madre mía. Rompe el espejo. Que no rompo yo ningún espejo, que son siete años de mala suerte, Nuria. Mira, déjate de bobadas, tráelo y ya lo hago yo. No se rompe ninguno, lo vas a hacer tú. Vale, pero aquí en casa no lo hagas, ¿eh? Porque como encima los siete años de mala suerte se han para la casa, ya lo que me faltaba, acabo de pintar el cotele, acabo de pintar, fíjate que hemos puesto bote. ¿Borja? ¿Borja? ¿Dónde estás? Ni puta idea, Nuria. No había estado nunca en este baño, ni puta idea. Debe ser de otra familia, porque estoy oyendo a un crío ahí fuera hablando con sus padres. Voy a buscarte. ¿A dónde? ¿A dónde? Si no sé dónde coño estoy, joder. Espera, espera, espera. Prueba a invocarme tú. ¿Cómo? Mi nombre. Repite mi nombre tres veces delante del espejo. Que a lo mejor esto es de ida y vuelta, yo qué sé. Eso es ridículo, Borja. Y que salga yo delante de toda la familia ahí, tú me dirás que es, Nuria, tú me dirás que es, joder. Venga, venga, rápido, que he cerrado con pestillo, pero creo que viene alguien, joder. Venga, por favor. ¿Quién anda ahí? Venga, Nuria, coño, que viene alguien, coño, que viene alguien. ¿Borja? 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 Joder, de puta madre, pues entonces ya lo tengo claro. Borja, tienes que parar esto. Sí, 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 ya sé cómo. Mira, he hecho un estel con todos los días que suele pasar, con las horas y todo. Te lo acabo de mandar en un email. Y lo suyo es que esos días te pases por aquí, mientras yo me ducho, me afeito y demás, y si me invocan, hacerme volver. Borja, por favor. Hombre, chica, que no te cuesta nada. Además que tampoco me ducho tanto. Mira, si quieres quedamos y ya te cuento. Ya hablaremos. ¿Qué queda? ¿Y me voy a meter en la ducha? Bueno, pues ya hablaremos, ya hablaremos. Venga. Núria, Núria, Núria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!